chicos chicas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo hoy en este vídeo vamos a explicaros cómo añadimos el lip de la parte delantera de la defensa como podéis comprobar seguramente si visteis otros vídeos estamos grabando con un objetivo distinto pero eso es porque no se va a centrar en esto el vídeo sino que vais a ir viendo cómo hicimos todo paso a paso y os lo voy a ir explicando de manera sencilla es la primera modificación que le hacemos al coche es algo muy sencillo es algo muy económico y es algo que voy a explicaros en un momento cómo lo vamos a ir haciendo lo que estáis viendo en pantalla es un lip de goma universal que se pone prácticamente a cualquier coche obviamente si es una defensa como por abajo muy estriada o con muchas curvas o con muchas puntas va a ser posiblemente más complicado o incluso igual no lo podéis poner pero a la mayoría de coches se le puede adaptar y es un detalle muy muy sencillo que cuesta prácticamente nada nosotros este nos costó creo que unos 18 euros pero si buscáis y buscáis podéis encontrarlo seguramente más barato y es algo que le da un toque al coche que me encanta y vosotros aún lo vais a ver ahora pero yo ya lo estoy viendo y queda increíble os dejo por aquí en la descripción algunos enlaces de compra en diferentes webs por si os gusta más un tipo que otro también diferentes precios y ya vosotros y vosotras podéis buscar incluso y si encontráis un precio mejor pues oye mejor que mejor la función que tiene esto es simplemente decorativa no es algo que añada ni velocidad al coche ni vaya mejor ni corte el viento prácticamente es una función de decoración dos vamos uno más lo primero que hicimos fue muy sencillo es levantar el coche para inspeccionar la zona donde vamos a poner el y tenemos que tener claro que lo podemos instalar imaginaos que la defensa es muy fina la parte de abajo o tiene esas curvas como tiene si no me equivoco la del pack m del serie 1 que son como acabado en unas curvas muy raras entonces ahí no le quedaría bien tenemos que levantar un poco el coche para ver mejor la defensa por debajo y ver si tiene todo una zona plana puede haber curvas en la goma está es moldeable pero es importante que la zona donde vaya a estar sea plana para que se adapte bien a la defensa en este caso lo levantamos con unos gatos como hicimos nosotros en el vídeo levantamos con levantar de un lado prácticamente llega te metes debajo y pones algo en el suelo para no mancharte si quieres y echas un vistazo a cómo está la zona en este caso la del zeta es una zona muy plana era un sitio perfecto para ponerlo porque aparte tenía unos 23 centímetros de zona por debajo de la defensa que era todo absolutamente plano y fue muy sencillo y ahora lo vais a ver teniendo las herramientas idóneas para tumbarme el suelo sin utilizar desde hace tiempo como podéis ver no sé por qué me estaba tumbando ahí lo siguiente que tenéis que hacer es muy sencillo es limpiar la zona donde vais a pegar la tira en este caso que vamos a poner por debajo de la defensa pero atención y cuidado esto esta tira que tuve yo y muchas otras que me dijeron mis compañeros también que añadieron a sus coches son tiras de maliña calidad aunque sea de buena calidad es una tira que ahí va a sufrir mucho va a ir pillando baches continuamente y es una cinta que se suele despegar y en este caso que estáis viendo en el vídeo a mí ya se me despegaba nada más pegarla o sea no aguantaba ni siquiera el peso del propio de la propia goma y caía al momento entonces tuvimos que pensar qué es lo que teníamos que hacer para añadir esto a nuestra defensa estamos haciendo los vídeos un poquito distintos también a ver si si os mola este nuevo formato porque a mí la verdad es que lo estuve viendo y comparando entre los dos creo que me parece mucho más entretenido este hablando y explicando todo y metiendo como partes de cuando estamos aquí porque quedaba todo mucho más estructurado mejor explicado y me gusta más el vídeo creo que me gusta más pero bueno decídmelo en comentarios que os parece había varias opciones una de ellas era como hacía otra gente quitar esa tira y poner una buena pero lo que dicen la mayoría de foros y demás es que se acaba despegando y no vale la pena porque te puede quedar en cualquier badén o en cualquier sitio y quedaste sin ella y eso si no dañas la defensa que sería peor y otra gente lo que hace es pegarla directamente con lotite o con algún pegamento fuerte pero lo que va a hacer que cuando la quieras quitar arranques toda la pintura entonces nosotros decidimos ponerle unos tornillos normales de madera estoy echando un vistazo por si hay algún algún cable o algo que pasa por aquí para no agujerearlo puede parecer algo chambón y no os voy a engañar a ver puede ser algo chambón pero yo creo que es una de las mejores maneras para ponerlo y poder quitarlo de una manera sencilla y tampoco dañar mucho la defensa porque realmente un tornillo entra muy limpio entra hacia arriba hace un agujerito de ponle ni siquiera es un centímetro y después una vez lo quitas y que tienes que tener claro que donde pongas los tornillos sea una zona donde no se vea en este caso va prácticamente por debajo de la defensa y no se ve nada pero tampoco la pongáis en el medio porque el día que queráis quitarlo sí que se van a ver los agujeros en caso de que los hagáis muy arriba tenemos que dar las gracias también a esas herramientas que teníamos de una colaboración que hicimos ya hace creo que prácticamente un año con vete ingenieros que es una página web donde tienen herramientas de todo tipo para mecánica y para muchas otras cosas y en este caso teníamos lo que nos hacía falta un destornillador eléctrico para hacer rápido los agujeros y no tener que hacer ningún tipo de agujeramiento previo y meterlo ya directamente y teníamos también una camilla para tumbarnos en el suelo y desde abajo ver todo mucho mejor al final tenía razón luz y pa está empezando a chover acaba de empezar a llover durísimo y el proceso fue sencillo yo con ayuda de miguel mi compañero pusimos más o menos la tira por donde tenía que ir y le íbamos ajustando es importante poner como un punto principal un punto de inicio donde va a empezar la tira dejar siempre un trozo porque no sabéis si después vais a tener que moverla y además dejar un trozo por cada lado porque es una tira que realmente sobra para prácticamente cualquier tipo de defensa y empezáis a atornillar y muy importante muy muy importante verlo desde lejos una vez lo tenéis ahí fijado si os pueden sujetar algún amigo o cualquier persona verlo ahí y ver si queda bien desde arriba porque muchas veces al estar muy cerca no nos damos cuenta pero no está del todo centrado o está torcido o cualquier cosa entonces mejor que alguien os lo agarre os alejáis y veis que está perfectamente por donde queréis que vaya yo diría que una de las cosas más importantes a la hora de hacer esto es seguir la línea de la defensa porque es muy muy fácil equivocarse y seguir una línea errónea y después cuando lo ves desde arriba da la sensación como que es un pegote en este caso tienes que ir siguiendo las líneas de la defensa si dobla doblar un poquito tú también aunque tampoco mucho porque no tienes como tanto ángulo para acceder y tampoco vas a ponerte hacer eses no pero sí que seguir más o menos la línea de defensa para que parezca tal cual que es algo que viene con la propia defensa en sí y que le da un añadido increíble una cosa que nos pasó a nosotros y quiero deciros para que no cometáis el mismo error es que no vayáis colocando tornillos o bueno la manera de lo que lo peguéis muy poco a poco sino que intentar de alguna manera con los tornillos es fácil con la cinta no tanto porque una vez pegas después de despegar ya no es posible y tienes que fijarte más pero si lo vas a hacer con tornillos como lo hicimos nosotros ponerlos bastante separados y por qué digo esto porque si vas muy junto posiblemente cuando llegues al final hay alguna parte donde no te gusta alguna esquina donde quieras doblar más como nos pasó a nosotros que cuando lo pusimos la primera vez se veía bastante bien pero una vez llegamos al final y lo vimos desde lejos notamos que no entraba tanto como como la defensa entonces quedaba como más recto y hacía una curva un poco rara y no nos gustaba del todo en nuestro caso era más sencillo porque simplemente teníamos tornillos con lo cual sólo era quitarlo volver a ajustar como queríamos y haciendo esta línea de la defensa para que quede mejor ver si desde lejos se veía bien y volver a atornillarlo una vez tenemos todo eso lo fijamos perfectamente y este es el resultado final para que no te quede mejor ver si te gustó y no te quedó extraño para que no te quede mejor si te gustó que te gustó y no te quede mejor si te gustó Hay una cosa que no me acaba de convencer y es cómo terminar las esquinas. Estuvimos dándole vueltas, si terminarla en curvas, si terminarlas rectas, si terminarlas como tirando hacia arriba y haciendo una especie de efecto un poquito más racing. Y en este caso lo dejamos así, haciéndole una pequeña curvita en la parte de adelante para que siga como la curva de la defensa. Aunque aquí ya un poco a vuestro gusto. Y hay algo que no me acaba de convencer del todo y es esa maldita avispa. Como os estaba comentando hay una cosa que no me convence del todo y es cómo se ve desde lejos. Porque siguiendo la línea de la defensa la goma tiene que ir por ahí. Pero si lo ves desde lejos y desde abajo se ve como un trozo rojo de la defensa. Probé a meterlo más hacia abajo pero lo que hacía era que quedaba como el plástico torciendo hacia abajo y no me gustaba nada. Entonces yo creo que así es como mejor queda. Que sí que es verdad que se ve ese trozo rojo si te pones por abajo o si lo ves... Ya visteis, os estoy poniendo unos planos seguramente para que comprobéis cómo sería viéndolo a ese nivel. Y se ve ese trozo rojo de la defensa. Pero yo creo que es tal cual donde tiene que quedar. Si lo pongo más bajo lo probé y lo probamos de hecho con Miguel. Y quedaba muy feo porque hacía como que la defensa caía hacia los lados y no seguía la línea original que es por donde va ahora mismo. Entonces posiblemente lo que pruebe es cómo tenemos aún algún bote negro de full dip en casa. Vamos a probar a echarle un poquito por ahí por abajo. Ya posiblemente en otro vídeo si queréis os lo enseño o en alguna foto en Instagram o cualquier cosa os mantendré informados. Pero seguramente pinte ese trocito con full dip que sabéis que es una pintura de vinilo líquido que se puede quitar en cualquier momento y va por encima de la pintura. Para que parezca que sigue siendo como el lip. O sea es muy del color de eso porque es un negro mate entonces yo creo que no se va a apreciar. Y va a quedar como si fuera la propia goma que va también por la parte de abajo. Y creo que así va a quedar mejor. Y sin nada más que añadir quería deciros también que justamente Miguel vino a ayudaros y tiene este precioso 123D Diesel Coupé. Que es un coche que tampoco se suele ver habitualmente. Es un coche que a mí en mi gusto me gusta bastante. Y que si queréis que hagamos un vídeo sobre él también Miguel está dispuesto a dejárnoslo para que lo veáis en el canal. Así que decidme también aquí en comentarios si os gustaría verlo. Y una cosa también que quería deciros es que si esto os gusta apuntúadlo con un like y decídmelo aquí en comentarios. Porque lo siguiente que queremos hacer, bueno lo siguiente no, lo siguiente ya lo estamos preparando. Pero hay otro detalle que quiero hacer y que podría quedar muy guay. Y es en la parte delantera de la defensa esas baldas que lleva negras no me acaban de convencer. Entonces mi idea es quitar esas baldas, quitar el portamatrículas, quitar la matrícula. Poner por dentro de una manera artesanal una rejilla negra por la parte interior. Para que quede un poquito más agresivo, un poco más racing, un poquito más del rollito que a mí me mola. Como sabéis para gustos colores. Y poner la defensa la que es más pequeña, o sea comprar la defensa más pequeñita. Y ponerla un poquito más centrada para que no tape tanto la defensa y se vea todo mucho mejor. Y eso si os gustaría también lo vamos a hacer en el canal. Pero quiero ver cómo os mola, quiero ver esos likes ahí. Quiero ver esos comentarios de apoyo a la serie. Porque sabéis que es una serie que nos encanta, que a mí me encanta, que sé que a muchos de vosotros y de vosotras también. Pero es una serie que le hace falta un poquito más de apoyo. Así que sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya molado y nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao! ¡Hostia! Para de grabar, tío. ¿Cuándo? ¿Sabes? Cuando dijiste Micra Micra estaba grabando. Ahí sí. No te creo, cabrón.